Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual os explicaré cómo realizar la descarga de datos climáticos de precipitación y temperatura a partir de la librería SICAF. ¿Cuál es la idea? La idea es bajar datos climáticos de futuro según el RCP 8.5 o también puedes estar en las otras opciones de los otros RCPs y tú así mismo puedas entonces conocer e identificar cómo sería el clima en el futuro para tu zona objeto de estudio. La idea es que sumes este video más otro que tengo por acá en la esquina y tú puedes entonces hacer tu mapa de cambio climático es decir cuánto aumentar la temperatura y la precipitación bien sea en grados centígrados o a nivel porcentual para temperatura o milímetros o a nivel porcentual para precipitación para tu zona de interés. ¡Acompáñame! Muchas gracias por estar aquí conmigo en este nuevo video. Bien lo que haremos será primero que todo como siempre cargamos librerías. La librería Pacman como siempre que uso y con pelo cargamos todas estas librerías. La más importante de todas aquí es SICAF. Esta librería es la cual es como un cliente de la página de SICAF que es Climate Change Agriculture and Food System y lo que hacemos es aparte de aquí utilizar hacer la conexión web con un servidor de Amazon para poder hacer la descarga de los datos. Vale, ahorita volvemos a este documento. Bien. Aquí lo que vemos con esta función de Wrap Dears User Cache Dears es que miramos en donde va a ser la descarga de los datos. Es decir, cuando hacemos la descarga de los datos climáticos de precipitación y temperatura máxima, promedio y mínima, estos datos no se descargan en un lugar donde yo le diga, donde yo le indique, sino que se descargan automáticamente en un archivo temporal que se va a ahorrar cuando apagamos el computador en esa dirección. Disco local C, Users, Usuario, AppData, Local SICAF, SICAF Cache. Bien. Aquí leemos el dato del mundo. Bien. Aquí leemos un change file de los países del mundo que después haremos uso. Luego aquí con esta función CC Search Climate Change Search vamos a buscar el conjunto de datos número 12, el escenario 10, el periodo 6, la resolución 1, la variable 1 y el stem va a ser la región. Bien. Usted se preguntará qué significan todos esos números. Bien. Para eso volvemos a nuestro PDF de SICAF y acá en la parte, en la página número 4, si 4, comienzan a hacer la definición de todos los modelos y de todos los números. Entonces, el file options. El número 12 es que bajamos los datos que están con downscaling del IPCC, el informe número 5, también se puede bajar del informe número 4 y otros más. Entonces, bajamos el IPCC, el informe número 5, por eso utilizamos el número 12. El escenario 10. ¿Cuál es el escenario 10? El escenario 10 hace referencia al RCP 8.5. Recordemos que el último informe del panel íntico gubernamental de cambio climático incluye 4 RCPs. Estos RCPs van en función del aumento de watts por metro cuadrado al año 2100. El 2.6 es que va a haber un aumento de 2.6 watts por metro cuadrado. Y el 8.5, desde luego, entonces, habrá un aumento de 8.5 watts por metro cuadrado. Lo que quiere decir es que de todos el más catastrófico, por así decirlo, es el RCP 8.5. Lo que haremos ahora será la descarga de datos climáticos según este RCP. Ahora bien, lo otro que tenemos es el periodo 6. ¿Qué periodos tenemos nosotros? Periodo, acá está abajo. Periodo. Tenemos el periodo número 1, que es la línea base, el número 10. Y el número 6 hace referencia al año 2050 S, que es básicamente el periodo de tiempo comprendido entre el 2040 y el 2069. Bien, la resolución decimos que es la número 1. Entonces, resolución 1 es 30 arcos de segundo. Recordemos que un arco de segundo es aproximadamente, en el ecuador, 30.8 metros. Es decir que 30 arcos de segundo serían aproximadamente un kilómetro cuadrado, 900 y algo de metros, para ser exactos. Listo. Y lo último que tenemos es la variable 1. La variable 1 son las variables bioclimáticas. Pero, por ejemplo, hagamos aquí un cambio y bajemos la variable de temperatura promedio, 4. Y él está en región. Listo. Entonces, ese looking lo que hace, esa función lo que hace es buscar y me bajan todos los pads, todas las rutas, la ruta HTTP, perdón, de donde están los datos climáticos que están en archivo.zip. El mundo está dividido en muchos tiles. Lamentablemente, este PDF de SICAF no contiene como una memoria explicativa o unos gráficos que me digan qué tile o qué ventanita abarca qué zona en el mundo. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer nosotros, o bueno, lo que yo hice anteriormente fue darme la tarea de bajar cada tile y conocer en dónde está ubicado este tile. Entonces, para eso, yo tengo este archivo que hice muy juiciosamente. Y el A1 corresponde a esta parte de Estados Unidos, el OEC de Estados Unidos, perdón, de Canadá. Acá tenemos entonces también Estados Unidos, perdón, Canadá y parte de Estados Unidos. Es decir, sucesivamente. En el caso donde yo vivo, que es Colombia y parte de Centroamérica. Bueno, Colombia y abarca también parte de Ecuador, Perú, parte de Brasil, de Venezuela, todo Centroamérica, México, parte de Estados Unidos. Es el tile número B2. Por si de pronto usted me está viendo desde el sur, desde el cono sur. El cono sur es, toda esta parte es el tile número C2. Entonces, lo que yo hago acá es hacer un GREP. Esta función de GREP básicamente lo que hace es que me filtra todo lo que tenga la palabra B2-ASK. Entonces, hago este, GREP. Y automáticamente me quedan un listado de 32 direcciones web que contiene... ¿Por qué son 32? Lo que pasa es que todos estos datos climáticos que están proyectados tienen distintos modelos. Estos modelos son llamados modelos de circulación generalizados, los GCM. Entonces, la idea es que podamos descargar todos estos datos porque cada dato es como una mirada distinta a cómo sería el clima a futuro teniendo en cuenta ese RCP que estamos trabajando. En este caso es el RCP 8.5. Ahora yo necesito extraer el nombre de cada RCP. Entonces, yo le digo que inicie en el carácter número 93 y termine en el carácter, en la cantidad de carácteres de menos 10. Entonces, este GCM. Ahora hago un split. Y acá lo que obtengo al final es simplemente un vector que me contiene los nombres de todos y cada uno de los GCM. Entonces, ahora la idea es que podamos hacer nosotros un ciclo en el cual podamos bajar estos 32 datos climáticos, estos 32 GCM para cada mes del año. Entonces, tenemos la temperatura promedio que es la que vamos a bajar. Entonces, empezamos. Esto va a ir de 1 a la cantidad de datos de looking que son 32. Entonces, dígame que K es igual a 1 para hacer un ejercicio. Entonces, con este CCDataFetch lo que hace es que va a la internet, va a la nube, descarga los datos y los baja a mi espacio de trabajo que es en el disco local C, que lo veíamos un momento atrás en esta línea número 8. En este CCDataFetch lo que hace es que ese archivo que está en un archivo .zip lo umsipea, lo descomprime y lo lee como un archivo raster o mejor dicho como un stack de 12 archivos. Entonces, tenemos aquí este raster plot RCTR1, plotamos el raster número 1 que es el del mes de enero. Se demora un poquito porque es una área bastante grande. Mientras tanto, voy a ir buscando un shape que yo debo tener de Colombia para cortar para Colombia. Entonces, busquemos académico, maestría, tesis, data, shp, base, le damos este dato, departamentos, shapefile. Cambiamos el slash por este slash. Y aquí, departamentos.shp. Básicamente es el shape de departamentos de Colombia. Lo planteo encima, que lo podemos ver en un momentico. Listo, aquí se puede observar. Bien, bien. Ahora entonces, yo quiero cortar solamente para Colombia. Entonces digo que lo corto con esta función RasterCrop, este raster para estos departamentos. Listo. Hago un plot del raster. Se debe demorar un poquito. Tres días después. Bien. Por alguna... Bien, por alguna razón. Yo desconozco por qué sale este error. Pero pues, al final de cuentas sí lo hace. Con este plot raster podemos ver y revisar que los datos pues están ya cortados para Colombia. Desde temperatura 1 del mes 1 hasta temperatura del mes 12. Bien. Ahora lo que hacemos es que vamos a crear un directorio donde vamos a guardar nuestros datos climáticos. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, voy a crear un directorio dir.create y creo el directorio en la carpeta raster clima rcp85 2050s 2050s y le digo recursive igual a true. Y esto lo copio y lo pego aquí. ¿Cierto? Ahora entonces... Ese es mi espacio de trabajo. Donde voy a guardarlo. Bueno, aquí tenía este if-else que básicamente lo que hace es que si el archivo no existe lo crea. Pero pues ya acabo de crear el directorio entonces no hace falta. Ahora bien. Ah, pero entonces aquí tenemos que nosotros crear dentro de eso el gcm, ¿no? El directorio del gcm. Entonces, coma, looking gcms k. Para que lo cree. Y dentro de cada carpeta cree este directorio. Listo. O sea que esto lo puedo borrar. Entonces, si el directorio existe, no existe, entonces lo crea. Si vamos acá a la carpeta, vemos que está aquí ya creado. El bsc que un bajo, csm1 que un bajo, 1. Luego entonces hago la creación de los datos. ¿Cómo hago? Hago con este map. Para evitar hacer un ciclo, en una sola línea puedo yo escribir esos datos. Donde lo voy a guardar en miroutput y voy a guardar los nombres con los nombres del raster. Listo. Y listo. Lo guardo. Y vemos cómo se van a ir creando nuestros datos climáticos de temperatura promedio. Bien. Listo. Y acá lo que hago entonces es borrar esos objetos. Y con este caché lo que hago es que yo listo esos objetos que están en caché. Y los borro. Me sale un error de que el permiso está denegado. Igual con esta función de la librería SICAF. Fuerzo a que esos datos se eliminen. Listo. ¿Por qué lo hago esto? Porque es que si yo no comienzo a eliminar esos datos climáticos. Me van a quedar cargados en el disco local C. ¿Y qué pasa? Pasa que de pronto si mi equipo no tiene una buena capacidad en el disco local C. Como son datos climáticos para un área de estudio bastante grande. Pues se me puede llenar. En mi caso tengo 89 GB disponibles. Entonces pues quizás si pudiera esperarme a descargarlos todos y luego eliminarlos. Pero pues de pronto esas líneas te ahorran de pronto que tú vayas y los elimines manualmente. Y pues así que en el ciclo optimizado ese proceso de eliminar esos datos climáticos que quedan en la caché de mi computador. Listo. Como ya hice el número 1. Pues le digo que lo hagas desde el número 2 hasta el número 32. Se fue. Ahí ya comenzó. Ahora solamente queda esperar. Dos mil años más tarde. Fue de aproximadamente dos horas o hora y media. Se descargaron todos los datos. La velocidad de descarga pues va a estar dada por la velocidad del internet que tú tengas. Básicamente. Si tienes muchos megabytes de descarga de datos de internet. Pues se demorará menos que si tienes un internet lento. Bien. Entonces básicamente ya aquí en esta carpeta. Tenemos los datos de temperatura promedio. Desde noviembre hasta diciembre. Y en cada carpeta pues está un distinto gcm. Sabemos que estos datos son para Colombia. Le damos un dato para que lo veamos en pantalla. Por ejemplo listamos los archivos. List.files. De esta carpetita. Cierto. Y que lo leamos como stack. Pero digamos que full.names. Igual a true. Y para ordenarlos. Tendremos la función miset sort de la librería. De la librería creo que es la librería RGOS. No. Gtools perdón. Gtools. Ya quedaron ordenados. Ahora si stack. Entonces. Allí tenemos entonces. Se va a plotear la temperatura promedio. Para los meses de enero hasta diciembre. Listo. Recuerden que esa temperatura promedio está multiplicada por 10. Por eso es que es 300. 250. Y esos son grados centígrados. ¿Vale? Listo. Entonces ya aquí recuerdas tú que si quieres por ejemplo bajar. Temperatura promedio. TEMPERATURA mínima. Pues acá en las opciones. Cambias el número. Por ejemplo temperatura máxima es el número 3. Acá en la parte donde dice. Variable. O el escenario. Si quieres por ejemplo el RCP 4.5. Que no es tan catastrófico. Pues entonces colocas. Ven veo acá. 4.5 el número 8. En vez del número 10. ¿Listo? Por favor coméntame. Si quieres que hagamos en un próximo video. El promedio de todos los GCMs. Para poder así tener un ensamble. De cómo se comportaría el clima en promedio. Para el futuro. Según él es este RCP que descargamos. ¿Vale? Y nada. Muchas gracias por estar en este video. Espero te haya gustado. Por favor compártelo con todos tus amigos y colegas. Me haría un gran favor. Comenta si tienes dudas, inquietudes. Si de pronto te gustaría que hiciéramos algún otro tema. O parecido que tenga que ver con el área de los GC. Coméntalo y lo podremos analizar en un próximo video. Muchas gracias. Por favor suscríbete, comparte y dale like. Nos vemos en una próxima ocasión. See you. Chao, chao.